El año 2003 estuvo lleno de moda. Esto es SCL Flash Look. Vamos a estar acá en el Elite Model Look. Estamos en nuestro backstage. Veo que es un maquillaje bastante natural. ¿Qué te pidieron hacer hoy día? Un look primavera, sencillo, lindo, ojos café, mate, todo mate. Boca más de color, que es la tendencia de una boca más fucsia, rosada. ¿Qué se siente ganar un certamen? Porque tú ya has hecho todas las campañas. ¿Subiste afuera ya? Sí. ¿Cómo te fue afuera? Me fue súper bien en el Elite Model Look Internacional. Saqué el segundo lugar y no me lo esperaba para nada. Tengo contrato con Elite Nueva York y París. ¿Cuántos años tienes tú? 15. ¿Cuántas soy? 16. Son 16. Y más o menos las edades fluctúan entre? 14 y 21. ¿Están nerviosas? Sí. Un consejo de una, digamos una vieja, antigua. Que tengan mucha simpatía, autenticidad, que sean frescas, espontáneas, coquetas y con mucha personalidad. Eso conquista demasiado al jurado. Este invierno 2013, algunos embajadores de Vitamin Water tuvimos la suerte que nos invitaran a uno de los centros de esquí más exclusivos de Latinoamérica. Ushuaia. Además, solo algunos calificamos para ser invitados a una maravillosa experiencia. Un increíble heliski. Esto es SCL Flash. Esto es SCL Flash. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!